Los materiales solamente fue el saldo de un choque que provocó un auto de alquiler en la mañana de ayer en la intersección de la avenida Universidad y la colonia Tipsen en Ciudad Valles. El accidente sucedió minutos antes de las 7 horas del lunes a la altura del entronque de la calle Guanajuato. El presunto responsable del choque fue el conductor de un taxi número 234 del sitio Juan Escutia con placas del Servicio Público Estatal, quien transitaba por la calle Guanajuato y al tratar de incorporarse por la avenida Universidad no hizo el alto pertinente causando que se impactara contra un auto Nissan color beige con matrícula de esta entidad que se desplazaba por la vía de preferencia con rumbo al distribuidor vial. El saldo del choque fue solamente pérdidas materiales en ambos vehículos. Para el Mañana Multimedios.